El infectólogo Tito Alvarado mostró este día su preocupación, debido a que con el cambio climático no solamente afecta a las cosechas de los agricultores, sino que también perjudica la salud, dejando la propagación de enfermedades virales en la ciudadanía. Indudablemente que el cambio climático juega un papel importantísimo en la incidencia de un montón de enfermedades y no solo enfermedades, sino que catástrofes en los países como Honduras, que son muy endebles desde el punto de vista sanitario. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando cambia la temperatura bruscamente o hay lluvias o hay resequedad, como en este caso que la canícula se ha extendido, hay problemas relacionados con la propia resequedad. Y en este caso tenemos problemas de enfermedades por hongos que afectan en los pulmones, afectan la piel, afectan cualquier parte de la economía del ser humano. Y en el caso de los cambios bruscos de temperatura, no hay duda que las influenzas están jugando un papel importante. Por lo tanto, es importante la vacunación todos los años, sobre todo H1N1. Este es en particular dos enfermedades importantes. El Galeno recomienda que las personas deben de evitar a toda costa que sean picadas por el Sancudos Aedes a Yicti, quien es el transmisor del dengue y de otras enfermedades, el que ha causado daño en la salud de los hondureños y que también ha dejado luto en las familias. Pero las arboviroses, no hay que olvidarse, las arboviroses son frecuentes. Cuando hay un cambio climático, llueve bastante, hay reservorios en cantidad y el reservorio, tenemos el enemigo número uno, el Aedes a Yicti, que transmite el Zika, la chikungunya, el dengue. Y estas enfermedades están repuntando. Si no, veamos nosotros las consecuencias de estas enfermedades. En el caso de Zika, están disparando de los Guillain-Barré, que son manifestaciones atípicas de esta enfermedad y que pueden provocar la muerte. Ya lleva unos cuantos casos muertos en Honduras. El cambio climático, dice el infectólogo, afecta por los vectores, las lluvias y la radiación solar, la que puede provocar cáncer en la piel y problemas en la vista, así como problemas de diarrea en menores de edad por la contaminación de las aguas y los alimentos que se ingieren y que muchas veces los infantes no se lavan las manos antes de comer. En cámara, Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticias.